Solo recuerdos que darán de aquel cariño que te di Solo recuerdos que darán de nuestro amor Hoy partiré hacia otro lugar para no verte nunca más Cuando tomo una decisión nunca echó atrás Como sé querer también sé olvidar Te convencerás que no hablo por hablar Ofendías mi cariño porque te sentías segura de mí Ofendías mi cariño porque te sentías segura de mí Pero un día tenía que llegar que me cansara de ti Me hiciste tanto sufrir que hoy se cansó mi corazón Pero un día tenía que llegar que me cansara de ti Me hiciste tanto sufrir que hoy se cansó mi corazón Pero un día tenía que llegar que me cansara de ti Me hiciste tanto sufrir que hoy se cansó mi corazón Pero un día tenía que llegar que me cansara de ti Me hiciste tanto sufrir que hoy se cansó mi corazón ¿Qué le dijo?